1, 2, 3, 4 Yo quiero encantarle a la vida Que nace dentro de tus ojos Yo quiero vivir a tu lado Estar siempre en tu mente Y te pido, te pido mi vida Te pido nunca te alejes Te pido que me escuches Que me cuides para siempre Crecí libre, sin dueño Hoy ya no es así Todo cambió cuando te conocí Ahora sé que quiero Me guardes en tu corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sé bien que aquí estoy para amarte Que el amor nos mantendrá juntos Siempre que lo necesites A tu lado estaré para ayudarte Y te pido, te pido mi vida Te pido nunca te alejes Te pido que me escuches Que me cuides para siempre Crecí libre, sin dueño Hoy ya no es así Todo cambió cuando te conocí Ahora sé que quiero Y es que te quiero a ti Oye mi amor Que seas feliz junto a mí Que me tengas paciencia Paciencia Que me dejes adorarte Y aún si no es perfecto Que te lleves este corazón Bueno, esa fue Que me tengas paciencia Nosotros vamos tantos Y vamos a estar compartiendo Un poquito de nuestra música Ahorita seguimos con una balada Estas dos canciones salieron En el primer disco Que sacamos en el 2014 Canto de Dantos Esta se llama Luna de tu corazón Para ser sincero pienso Que todo lo que estás diciendo Que todo lo que estás diciendo Es producto de tu imaginación Tantas cosas que nos unen Hoy el amor nos elude Será mejor ir pidiendo perdón En vez de seguir hablando Dime que ya no quieres más Dime que hice mal Mi vida Que ya no quieres más Dime la verdad Mando una señal Ya que estoy perdido en la luna De tu corazón Deseando la ternura De tu voz Sintiendo la locura Que inspira tu adiós Ya no puedo seguir así Sé que no podrás decirlo Tan solo escucha lo que digo Tan solo escucha lo que digo No me imagino esta vida sin ti Así que mejor hablemos Así que mejor hablemos Dime que anda mal Mi vida Que ya no quieres más Dime la verdad Mando una señal Ya que estoy perdido en la luna Ya que estoy perdido en la luna De tu corazón Deseando la ternura De tu voz Sintiendo la locura Que inspira tu adiós Ya no puedo seguir así Y tal vez No entiendas por qué Te quiero más Mucho más Perdido en la luna Perdido en la luna De tu corazón Deseando la ternura De tu voz Sintiendo la locura Que inspira tu adiós Ya no puedo seguir así Perdido sin saber Cómo voy a vivir Respiro porque sé que No es el fin Tan solo quiero verte Viniendo hacia mí Con alguna señal de amor Uh, 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 uh